¡Ey! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! Entonces te digo que este no lo vi Igual te digo que eres frío y yo procedí Te digo que ahora yo lo extingui Pero vos soy cox, pero dupe is like Te rojo el cox, sis B- ¡Ah, cox, sí! Te digo que ahora amigos son enemigos Y te detesto, esto es lo que sea hacer mejor Y te digo que ahora te estopaste con el under Todo el hardcore Te llevo dentro del interior Sabes que te digo que ahora vos quedas en un nivel inferior De un plano astral que te mando de un golpe Sabes que te digo que para mi ahora no me va la pena en esta compes Rompe tus ideas este con cada palabra Sabes que te digo que vos no llegas a caminar hacia la nufala ¡Aquí, te loco, dale! Algunos piensan que ahora tienen la cabeza en la batalla Pero no pueden con estos raperos no dan la entalla Este rapero sé que supera Pero como el correrrengo en esta carrera yo ya puse la baja Así que no pasas, no pasas De ahí ya te vas Así que guacho obviamente que no me emociona Te sé que yo no camino en tu zona Y es un lío porque es el armonio en su neurona Si te cabe un chico que sale Que ahora te mata Para que veas tranquilamente con la mente Seguramente que llena grata Que te tiro y sale Mostrando de un exilo que mata Y te viniste como león Te volvés como gata Aquí te besas Si te vas No conoces Te gacho Otra vez Si sabes ¡Bien! 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 Uy pana, esta diciendo pana esta matando, pero no estoy en el suelo yo estoy volando y por manejo que estés van a estar los pies molestando cantando, ahora lo que estés estoy volando en el cielo tengo mis alas y ya estoy volando, mostrando lo que estoy tirando, desde arriba ya es tu rap, pero lo estoy a trabajar ¡CAMBIO! he de decir que soy un león pero yo soy el león un león de la sabana y tu bien vieja se transforma en una felina entre su sabana cuando me tiene, igual te digo que sin nivel no llega al nivel es un nene, pero bueno igual te digo que te causas un coma y te digo que ahora te come la comba pero esto va con métrica sabes que te debo, es que esto es pura estructura que perdona la cultura, te deja heridas eléctricas, por eso tus heridas ya no suturan duras, puede ser tu muerte no quedas sin suerte, sabes que te digo después de esto nadie va a creerte la muerte hallaste y a nivel mío ni siquiera te hace tiempo 1, 3, 2, 1 3 2 2 3 6 7 7